¿Qué es el inicio de los Mimbres? Obviamente que el Barcelona es un gran equipo y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es controlar en la zona más sensible que creemos que generan más fútbol y tratar de atacarlos con nuestras armas, tratar de ser valientes para tratar de agredir, entre comillas, futbolísticamente al rival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!